¿Y? ¿Ya terminaste de hacer tu tarea? ¿Por qué siempre pierdes el tiempo dibujando garabatos? No tienes nada productivo que hacer Pero papi No, no quiero escucharte Mira, somos tú y yo en una nave espacial que nos llevará a la luna Mira, grábate esto en la cabeza y grábatelo bien Yo soy tu padre, tú eres el hijo Yo soy el listo y tú eres el tonto Yo soy grande y tú pequeño, ¿está bien? Pero papi No, no sueñes con ir al espacio Que es algo imposible Así es que deja de hacer estupideces y anda a tu cuarto Bien, te voy a hacer esto ¡Hala, chau! ¡Oh, chau! ¡Esto es! Ya pasaron diez años y me sigo preguntando lo mismo. ¿Qué pasaría si todo fuera distinto? Tal vez si cambiara mi forma de vestir. Me viajaría mejor en esta sociedad y tendría más amigos. ¿Que se cambiara de estilo? No, muy loco. Mucho flow. Ah, pero yo no sirvo para esto. Papi, papi. No, creo que... Así me va mejor. Amor. ¡Venga! Hay un nuevo día, una nueva oportunidad Chicos, por favor, lleguen temprano Pucha, ¿qué te haría más complicada? Contesten, por favor, se está haciendo tarde ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? ¿Por qué no contestan? Ya son las nueve Siempre pasa lo mismo, ¿por qué? Sí, caldito, primero Sí, dime qué, ¿qué? ¿Qué es? ¡Mierda! ¡No, la anterior empieza a trabajar ya con dos, ¿está? Ya, bien soledad también, como con dos ¿Qué están haciendo? Tranquil, papá, tranquilo ¿Qué pasa? No, ven, espérate Ya, vamos, vamos Ya, apárate Vamos, vamos, vamos ¡Checámos, chámos, chámosle! ¿Qué? ¿Aquí no es del taller, hermano? A ver, vamos a ver. Esto puede ser, él. Oye. Chicos, ¿por qué tan tarde? Sí, es él. ¿Qué estás haciendo aquí? Hace dos horas le estaba esperando, tenemos que hacer la tarea. ¿Qué piensas de la tarea? Acúrate un momento. ¿Ves? No, pues, pero tenemos que hacer en grupo el taller de tele. Pues no. El Diego nos va a venir. ¡Qué miedo! ¿Por qué no te quieres servir esto? ¿Por qué no se callan? Aparte de que huelen mal, siguen molestando. ¿Quién estás haciendo lo mismo? Todo el tiempo haces lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué te estás ayudando con nosotros? No quiero saber nada, solo váyanse, váyanse, cállense, por favor. Basta, basta, cállense. ¿Por qué? ¡No, déjame molestar, basta! No quiero tomar. ¡No, déjame, no, 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 déjame, no. ¿Y sabes qué, boss? Respetate de una vez. Estos chicos no te convienen. ¡Basta, venía, basta, basta! O no, solo fue una fantasía. Digan lo que quieran, yo no quiero saber. No, 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 quítate, no, no te vas. No te vayas, vení. Oye, marica, ¿dónde te vas? Creo que mejor me voy de aquí, estúpidos amigos. Se huevón, no se, no la vemos No, no, se huevón, no se, vení Vení, vení La tarea, otro día, otro día Si escuchas lentamente Comprenderás que ya me fui Si descubres las distancias Eternamente verás Estúpido, estúpido Axel ¿Por qué tenía que quedarme a esperarles más de tres horas? Ay, ¿cuánto daría por tener una soda junto a mí? Al menos yo estoy lejos La cámara que me prestó el vecino Me pregunto cuántas cosas podría grabar con ella Ay, pero soy bastante tímido No importa Apretando el botón correcto sé que pueden suceder cosas increíbles Pero bueno Al menos tengo a alguien que siempre me sirve de inspiración Ay, Paola Me pregunto qué sucederá en tu fiesta de cumpleaños De seguro estará el abusador de siempre Tan ebrio que no sabrá dónde está parado Ah, pero bueno Habrán chicas bailando por todas partes Pero solamente estaré ahí por una sola persona Te miraré fijamente a los ojos Dejaré de lado el orgullo y todos esos prejuicios infantiles Que no dejan de atormentarme Serás la chica más linda de la fiesta Y cuando esté frente a ti Oh, por Dios Oh, por Dios No sabré qué decir Necesito más entusiasmo ¿Cómo iniciarlo? ¿Qué pasaría si le digo, Paola? Me gustas demasiado Paola, me gustas demasiado Paola, me gustas demasiado Y la verdad es que quisiera ser tu enamorado Y salir contigo Un beso, veo, me extraño Que ni siquiera la conozco No, por Dios No, 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 no No creo que sea tan sencillo Tengo que pensarlo nuevamente ¿Estará confundida? ¿Tal vez algo desconcertada? Paola, me gustas demasiado Paola, me gustas demasiado Oh, por Dios Paola, me gustas demasiado Y la verdad quisiera salir contigo Y ser tu enamorado O sea, ¿qué onda? Oh, no Nuevamente una situación incómoda Tal vez ya se oye un poco más romántico Pero, ¿qué decir? Paola, quiero que seas la flor de mi tallo Sí, suena bien Paola, quiero que seas la flor de mi tallo Paola, quiero que seas la flor de mi tallo ¿Qué? ¿Me maté en el salvador? ¿Aquí está tu voz? Basta de fantasías Debo ir a descansar un poco ¡Uff! He iniciado este viaje Llevo todos mis sueños Mis sonrisas y mis fuerzas Wow, hoy es el gran día Pero, ¿qué hacer? ¿Cuál puede ser el mejor regalo? ¿Dónde puedo encontrarlo? Oh, por Dios Esto es tan difícil La suerte Llevo grabado en el pecho Todo lo que soy ¿Y qué pasaría si no le gusta el regalo? ¿Qué pasaría si no logro llegar a su fiesta? ¿Por qué siempre tengo que estar tan ansioso? Las flores Me dejé tentar en vano Ay, pero ¿cuál puede ser el regalo ideal? Busqué en tantos lugares ¡Ya te tengo! Bueno, no es algo sencillo, pero soy universitario Faltan algunas horas, Paola Y estoy listo para la fiesta Pero, ¿qué pasaría si...? ¡Oh no! ¡Paola está en peligro! Es el bravucón de siempre ¡Piensa, Axel! ¡Piensa! Juan Infantil puede ser esta fantasía Ay, me duele la cabeza ¿Por qué me la paso fantaseando cada vez? Ya se hizo tarde Y no voy a llegar a la fiesta de Paola, ¿no? Un poco más cerca Un poco más cerca Ay, me pregunto si ya se fueron todos Eso me pasa por estar tan desconectado de la realidad Paola, tengo algo importante que decirte ¿Por qué siempre estoy preguntándome tantas cosas? ¿Algo bien? ¿Algo mal? ¿Y si mejor regreso a casa? No, Axel Me desperdicié mucho tiempo fantaseando Esta es mi gran oportunidad Esta es mi realidad Este es mi tiempo Aún soy joven y llegué del momento definitivo Solo unos cuantos pasos más O no O no ¿Qué pasó? Tengo tantas cosas por decir Esto no puede estar pasando Estaba a punto de realizar algo importante No quiero que esto termine así, por favor No 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 Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Disculpe, ¿si era Axel? Axel... Axel sufrió un accidente la semana pasada y falleció. No puedo creer, era un buen muchacho. Sabes, no dejaba de limitar su creatividad. Y me siento culpable por ello y eso creo que fue mi gancho. Qué pena me va. Quería pedirle... ¿Algo? ¿Algo importante? Sí, es que la semana pasada le presté una cámara donde estaban unas fotos importantes y quería pasármelo a mi celular. No te preocupes, hijo. El cuarto de Axel está intacto. Pasa. Muchas gracias. Este es el cuarto de Axel. Pasa. Muchas gracias, señor. Permiso. Wow, qué hermosos dibujos que tiene, pero... Sí que mi hijo era muy creativo. Le encantaba dibujar. A ver, ¿dónde la puedo haber dejado? Déjame buscarla. Eh... no, aquí no, no está. Tampoco... a ver, tal vez está por... Eh... sí, debe ser... Sí, esta. Esta es la cámara. Aquí está la cámara de Axel. ¿Es esta la que estaba buscando? Sí, esa es. Ahí están mis fotografías. ¿La puedo ver, por favor? Toma, muchacha. Muchas gracias. Mira, aquí hay videos sobre Axel, que se había filmado. ¿Y, muchacho? ¿En videos? Sí, aquí hay un video, pues, esto. Hola. ¿Por dónde comenzar? Mi nombre es Axel. Tengo 20 años. Y... Grabo este video para... Terminar con un ciclo. Soy una persona bastante tímida y bastante modesta. Y todo aquello me ha causado bastantes problemas últimamente. Sufro de bullying en la universidad. Y no puedo hacer nada para defenderme. Me gustó una chica. Pero no puedo expresarle mis verdaderos sentimientos por miedo y por muchos factores. Quiero que Axel, tímido y reservado, termine de una vez por todas. Quiero decirle a Paola... Que... Me gusta demasiado. Mañana va a ser un gran día. Porque mañana es el cumpleaños de Paola. Mañana voy a ser una persona distinta. Y mañana voy a expresarle todos mis sentimientos a Paola. Quiero terminar de una vez por todas con este mundo de quimeras. Este mundo de fantasías que... No me deja tranquilo. La realidad es solo una. Y hay que saber enfrentarla. Feliz cumpleaños Paola. A veces la vida nos brinda una sola oportunidad. Para expresarle y demostrarle al mundo todas las cosas de las que somos capaces. Sin importar quienes te limiten. Quienes te restringen. Nunca te rindas. No importa la edad que tengas. Todo puede ser posible. Nunca dejes de soñar. Ni de vivir. Confronta tus problemas. Enfrenta a tus demonios. Demuestra todo lo que tienes por dentro. Cada persona es un mundo distinto. Un mundo de quimeras. Un mundo de frustraciones y alegrías. Pero por sobre todas las cosas. Cada persona es un mundo irrepetible. Aquella singularidad. No puede ser desperdiciada. La vida nos recuerda. La vida nos recuerda. Y en la vida nos recuerda. Un mundo de que tengas. Un mundo de que tengas. Nosotros de que tengas sufrido. De que tengas un include. No puede ser. Un mundo de que tengas que decir, una casa sinconeja. De que tengas una fe, De que tengas una fe. Un mundo de que tengas cosas. Seまり más allá. ¡Suscríbete! 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 ¡No te rías! Gracias por ver el video.